Nos dejaron cuidado con esa serpiente que te pica y si no vas al hospital en menos de diez minutos te mueres. En Navarra tengo esa sensación de seguridad que no hay este tipo de animales. Hola, soy José Navarro, soy de Cizur Mayor y me vine a Australia hace ocho meses, en febrero. Mi principal meta aquí en Australia es mejorar mi inglés para así en un futuro poder hacer como locación de psicólogo aquí en Australia y poder ejercer mi profesión aquí. Actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Kimberly Care Group, aquí en un pueblito pequeño que se llama Brom. Me llamaréis loco, pero echo de menos el tiempo, la lluvia y el poder hacer planes que aquí no puedo hacer, como por ejemplo, bañarme, porque cuando vas a la playa te encuentras carteles de tiburones, medusas, cocodrilos y tienes que tener siempre un ojo a estos animales. Next nos conecta. Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua